He hecho todo el ruido ya... Es cagada, ¿sabes? Pero a lo mejor a lo mejor muy despacito con el stream ¡Dios! ¿Cómo ha comido? Es una locura, ¿eh? Es fuerte, es fuerte Pero es otro, es otro, es otro No... Estaban varios aquí cagando Es azul, es azul Joder, ¿cómo se los clavan hoy los anzuelos de fuerte? Es exagerado, fíjate Qué lucio Es azul, es azul, es azul Es azul, es azul